Casi estamos terminando los círculos en mayores, vamos por el número 6 Círculo de La mayor, se compone de La mayor, 1, 2, Fa sostenido menor, 3, Si menor y 4, Mi mayor Quedaría así El bajo es muy importante, deben hacerlo donde les expliqué en las primeras clases O charraqueado Aspego ascendente Descendente Mañana veamos el más duro que es el Círculo de Si Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!